Este oeste, aquella o aquel, grande o chiquito, pa' aquí o pa' allá, aquellos oeste, pa' allá o pa' acá. Elegir nos gusta a todos, por eso los dineros del cero de oro nos traen los premios de oro. Tengo que ahorrar 500 pesos, te pone a participar en el sorteo de apartamentos que 5 ahorrantes ganarán. Hay 50 premios para elegir, por eso el que ahorra no para de reír. Y hasta los chiquitos, vamos a disfrutar. Y es que el cero de oro, a todos va a premiar. Ahorra, porque con los premios de oro, el que ahorra se gana lo que quiere. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, 50 años siendo parte de sus planes. Pasó por base por bola. Patazo peligroso por el rey fila, va buscando el guardabosque derecho, se va alejando, se va alejando, se va alejando. Y se fue para la calle. En esta oportunidad nos ubicamos en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo, donde Jordani Valdespín disparó cuadrangular de dos carreras en la parte baja de la séptima entrada. En la victoria de los Tigres del Licey, ocho vueltas por cuatro frente a los Leones del Escogido. Valdespín batió de 3-2 con dos impulsadas y una anotada, para un conjunto de los Tigres del Licey, que ligó un rally de seis anotaciones en la parte baja del octavo, donde igualó las acciones y tomó comando definitivo en el partido. Por los Escarlatas, Mauro Gómez se fue de 3-2 con cuadrangular, dos impulsadas e igual número de anotadas. Mauro llegó a cinco jonrones en la presente estación con 26 carreras producidas. Carlos Santana batió de 4-3 con una carrera impulsada. Juan Cedeño se apuntó la victoria en rol de relevo, mientras que Nelson Payano cargó con la derrota. Con el triunfo, el conjunto de los Tigres del Licey ahora tiene marca de 16 aciertos y 25 fracasos, y se acercaron a tres partidos de la clasificación en poder de los Gigantes del Cibao, mientras que los Leones del Escogido descendieron al sótano con récord de 16 y 26. ¡Suscríbete al canal!